Música Señoras y señores, bienvenidos a la fiesta grande de los cruceños Vamos al Buri, Buri, Buri Todos al Buri, Buri, Buri Vamos al Buri, Buri, Buri Todos al Buri, Buri, Buri Mano pa' arriba, mano pa' bajo, manete pa' concao Tengo que ver, Buri, se arroja, me chuga un pelar Mano pa' arriba, mano pa' bajo, saludo pa' concao Tengo esta fiesta sobre alegría, vamos carnaval La niña se quiere pintar, quiere coquetear, quiere alegrarse Cuando llega el carnaval se quiere alegrar y quiere soltarse Cuando vengo a sus amigos, cuando el Buri va a tronar Y yo que soy una camba boninga también me pongo el son Con mi comparsa y músico, en mi banda con el tom-tom Y ya todos me van siguiendo con el paso en mi bailón Bátelo, bate, bátelo, bate, bátelo bien mediao Mano pa' arriba, mano pa' abajo, manete pa' concao Tengo que ver, Buri, se arroja, me chugaqua un pelar Mano pa' arriba, mano pa' bajo, saludo pa' concao Que en esta fiesta es una alegría, vamos carnaval Mandándome, vengo saltando, gozando los tiempos, rozando Con gente que viene bailando, tomando, gritando Y todo se siente sabor a fiesta Adrenalina te pone en tu fiesta El like pues lo traigo aquí Para, hagamos desear un poco O te unto con troco, troco Yo no soy ningún velata, tú Me soco tranquilo con vaquitos Y a la fe la balajara Báselo, 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 básel Manos pa' arriba, manos pa' bajo, muérete pa'l cotao Tengo que iré y purisearlo a mucho caos de nada Manos pa' arriba, manos pa' bajo, sacude pa'l cotao Que en esta fiesta sobra alegría, vamos carnaval Manos arriba, saltando los gambas Manos arriba, que pasa caramba Manos arriba, saltando los gambas Manos arriba, que que caramba Te tiro vejiga, te tiro la mía Yo sé que vos querés mi compañía Te tiro vejiga, te tiro la mía Y en esta fiesta te voy a hacer mía Ya vos sabés, la voz del oriente Quise la Santa Cruz Y ñayi El Don Tom Y ñayi Y ñ ñassí Gracias por ver el video.